Somos la huella que dejamos, la señal de nuestro compromiso con el futuro. Un compromiso que evoluciona y se mantiene en movimiento como el fluir de los días, del tiempo. Dejar huella en las personas, en las empresas, en la sociedad, es nuestra motivación, porque somos la huella que queremos dejar. Porque revolucionando los negocios, revolucionaremos nuestro mundo. Un mundo más sostenible, más humano, más inteligente y seguro. Creemos que en cualquier ámbito, lo importante es innovar y transformar para crear productos y servicios más avanzados, impulsar una sociedad mejor e incrementar la calidad de vida de las personas. Mediante soluciones propias, servicios novedosos y tecnologías punteras, contribuimos en la creación de las empresas e instituciones del futuro. Queremos ser tus compañeros en este viaje lleno de rutas sin explorar, creando nuevas formas de hacer y vivir, nuevos negocios impulsados por la innovación tecnológica. Avanzando juntos de principio a fin, desde la idea hasta la solución, sobre las bases de una cultura ágil y colaborativa. Nuevas metodologías que cambian las reglas del juego. Pero un viaje sin compañeros no sería nada, y nosotros lo sabemos. Por eso creemos en las personas, en potenciar su talento, en la suma de inteligencias diversas unidas por valores comunes. Somos gente comprometida, curiosa, inconformista, colaborando por un fin común. Un mundo mejor para las generaciones futuras. Bienvenido a la revolución tecnológica más humana. Bienvenido a Minsight. Gracias.